Bueno, ¿y hoy qué tenemos? ¿A quién tenemos de invitada? Hoy tenemos que hablar porque me encanta cuando viene ella, cuando viene Marisa, Tabor, me encanta. Sí, y fue un pedido de piña gritos este bloque. Sí, 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 nos encanta. Vaya sabiendo. Hay que hablar un tema, tema importante a veces, porque en las parejas siempre pasa generalmente el tema celos. Pero a ver, ¿qué es celos? ¿Viste cuando te dice es el celo bueno, es el celo malo? ¿Qué es el celo bueno y que es el celo malo y que vamos a hablar? ¿Qué mejor que ella para hablar de eso? Marisa, bienvenida y muy buenos días. Pero muchas gracias. Chicas, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia acá privada. Qué placer tenerte. Sí, gracias. Pero qué linda que estás. Gracias. ¿Qué te hiciste? ¿Te aclaraste el pelo? ¿Algo te hiciste? Sí. Está muy radiante. Me gusta el círculo. Sí, está bien ceniza. Está empezando a llegar el jefe, entonces nos estamos poniendo en manos. Ah, fundamental. Ay, ya empezaron las ranas, las ranas. Marí, ella dijo, yo entendí que íbamos a hablar de los senos, de los celos. Con razón estaba tan atento. Empecé a buscar el guión. Dije, no, entendí los senos, entonces es los celos. Exactamente. No, 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 pero vamos a hablar de los celos. 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 Celos, celos. ¿Hay celos buenos y hay celos malos? ¿Existe eso? Quiero saber. Exactamente. ¿Qué son los celos? Los celos son una respuesta emocional, ¿no es cierto? Ante la percepción que tiene uno de un ataque que nos van a sacar lo que es nuestro. Ahí pasamos a la posesión. Claro. Porque cuando comenzamos a sentirnos con posesión, ya en la época de la prehistoria, cuando estábamos, estaban los cavernícolas, tenían su tierrita, su vaquita, su cosita, pero eran nómanas, entonces no había problema, o sea, todos con todos. Cuando empiezan a tener su terrenito, a quedarse quieto, a tener su casa, sus cosas, su vaquita, todos los suyos, su fuego, también empiezan a tener su pareja, su familia. Como decía ella, ¿hay celos buenos y malos? Sí, hay celos buenos y malos. O sea, son normales los celos. Todos sienten celos. Se ponen a pensar los animales, los perritos. ¿Quién no tiene un perrito? ¿No se dan cuenta que sienten celos? Sí. Bueno, no se dan con la parejita o le mime al otro. Sí, claro. Sí, son re celosas. Esos son los celos normales. Él está viendo que le están por sacar a lo que es suyo. Claro. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Cuáles serían las causas? Y siempre nacen del temor, nunca del amor. Ajá. Porque los celos no son más que inseguridades, falta de autoestima. Sí. Entonces, cuando yo no me siento segura de mi pareja, o no, existen en todos los ámbitos, chicos, compañeros de trabajo, en la familia, en los amigos, a veces tenemos un grupito, ¿no es cierto?, de cuatro o cinco amigas, salen dos. Ah, siempre salen dos. ¿Por qué no me avisaron? O en la foto, y yo no salí en la foto, y subieron esa foto. Esos son celitos, pero qué, qué tipo de celos. Y son celos buenos, porque, o sea, siento que me están excluyendo del clan. Pero, ¿eso será que pasa más en las mujeres que en los varones? Bueno, ahí estaba, también tengo esa partecita. Ah, sí. Antes creíamos que sí, que se daba más en las mujeres, como que somos más intensas, más demostrativas. Pues no, chicos, estamos ahora en 50 y 50. Así que no se laven las manos, ustedes también son celositos. Son celositos. Quizás menos demostrativos, menos intensos, pero también son celos. Claro, si ustedes hacen un asado y no lo invitan. Me pongo celoso. ¡Ah! Hace pucheritos. ¿Tiene que ver, fundamentalmente, con la autoestima, principalmente? Sí, sí, sí. Hablando de la pareja, digamos. Sí, ¿de dónde nacerían los celos? Bueno, de una baja autoestima, bajo amor propio, y la inseguridad, que también puede ser un síndrome de abandono en la infancia, o sea, abandono de padre, de madre, de la persona que nos cuidaba. Todo eso va a influir. Se dice que también los celos vienen de las grandes adicciones, o sea, una persona muy adicta al alcohol, por ejemplo, es muy celosa. Y también donde tenemos la sobreprotección de mamá hacia el varón. Es un futuro varón celoso en la sobreprotección de ese niño. Porque le estamos dando mucha inseguridad al resolverle todos los conflictos. Muy encima todo el tiempo, digamos. Exactamente. Después él no sabe desenvolverse solo, necesita así o así a mamá. Y ahí a veces se forman esas triologías de mamá, hijo y nuera. Claro. Pobre nuera, ¿no? Te juro. No quisiera estar en su lado. Después tenemos los celos, como decíamos, cuando son buenos, hasta ahí son buenos, ¿no es cierto? Hasta donde lo normal, donde yo no me voy a hacer la cabeza ni tantos pensamientos de atormentarme con los celos. Claro. Pero también existen los celos patológicos llamados síndrome de Otelo. Síndrome de Otelo. Otelo patía, sí. Otelo en la obra de Shakespeare de 1600, donde Otelo asesina a su esposa creyendo y dejándose influenciar por habladurías de que ella le era infiel. Por lo que decían los demás, digamos. Exactamente, él se empezó a atormentar, empezó a aumentar solo, solo su cabecita y la terminó matando. Cuando la mata, le cuentan la verdad. Viene una amiga y le dice, no es como pensaba, o sea, se tergiversó todo. Otelo se mata, se termina suicidando él. Se termina suicidando. Entonces le llaman síndrome de Otelo. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando unos celos patológicos. A otro nivel, digamos, de celos. A otro nivel. A los celos de permiso conocidos. Exactamente, y la persona que padece de celopatía o ese síndrome de Otelo es agresiva, es posesiva, persecutiva, manipuladora, revisa todo, se crea falsas. Sí, inventa historias, digamos. Inventan historias y a veces hasta que no comprueban, buscan comprobar lo que se han imaginado. Si yo creo que me está siendo infiel, voy a revisar el celular hasta comprobar que lo que yo pienso. Y capaz que algo re viejo y que ni siquiera estaba porque todo puede ser. O qué, o qué, nunca va a encontrar nada, pero entonces en la cabeza, esa persona sufre mucho, esa persona no duerme, está pensando todo el tiempo atociándose sola, ¿no es cierto? Con esos pensamientos que lo están llevando a la destrucción personal y de la pareja. Porque qué pareja quiere. Claro, porque destruye la pareja, claro. Pero ojo, ¿eh? ¿Se puede trabajar esto? Sí, 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 sí. Eso es lo bueno. Se puede siempre y cuando ya no pase la parte patológica. Y haya voluntad de pareja, ¿no? Exactamente. Pero se puede trabajar de la parte cognitiva, conductual. Y emocional. Cambiando, ¿no es cierto? Los pensamientos y esas ideas raras que tiene, haciéndole ver, dándole seguridad, aumentando su autoestima y su amor propio. Podemos cambiar eso. Podemos cambiar cognitivo, conductual, podemos cambiar su conducta a través de eso. Y si se puede, ¿por qué? Porque lo hemos logrado. O sea que hay que reconocerlo primero que estoy padeciendo una celopatía y dirigirme a una persona adecuada que me ayude a salir, querer salir. ¿Para qué? Para cuidar a mi pareja. Si perdí ya la pareja porque se cansó de mis celos, porque hay personas que dejan, porque esa persona la está persiguiendo mucho, se vuelven obsesivas. Y también, ahí vienen los femicidios, chica, ojo. Claro. Y todo es a raíz de eso, digamos. Pero hay banderitas rojas que nosotros podemos darnos cuenta de entrada si una pareja va a ser celosa o no. De entrada te puede decir, todas mis ex fueron celosas. Nadie te preguntó, claro. A ojo ahí porque te va a entrar, vas a ser vos, también vas a caer dentro de la bolsa. Entonces, ¿qué hago? Atentí a esa banderita. Otro, por ejemplo, que juzgue, mira cómo va vestida aquella. Sí. No te va a dejar vestirte como vos quieras. Son cositas que nos vamos conociendo y ya la persona va dando la pauta de que va a ser una persona intensa o celosa. De entrada te dicen, no, yo no soy celosa. Lo normal. Claro. Pero ya te das cuenta en esas cositas. O la mujer, me gustaría que dejes tu trabajo, quédate en casa, descansa. Ay, no. Olvídate ahí. Pero ¿cuántos hay, chicas, de eso? Sí, un montón. Millones de personas que... No me imagino esa situación, pero que las hay, las hay. Las hay, las hay, las hay, las hay. Es increíble que sigan existiendo esos casos hoy en 2022. No, no, no. Puede mejorar, exactamente. Puede entender a la gente de que uno, si bien es la pareja a uno, no nos pertenece. No nos pertenece. Y que cada uno te vive de esos espacios hoy en 2022 porque si no, a lo largo de la corta termina cansando. Exactamente. Y confiar que el otro tiene una vida, que el otro tiene... No tenés por qué revisar el celular. O sea, esto no es tuyo. No. Es la privacidad de la otra persona. Es como que vos quieras entrar a sus entrañas y revisarle. A ver, por ahí siempre que se puede encontrar encima algo que alguien te habló. Porque no falta el que ni siquiera conoces, no sabés quién es y de alguna red social. De una a otra te saluda y te dice, hola, ¿cómo estás? Hoy es muy fácil contactarte, conectarte, ¿no es cierto? Claro, por eso. Por ahí vos ni sabés ni quién es. O sea, pasa mucho y eso ya te da... Pero al ser una persona pública, vos podés responder si te está preguntando algo. Qué linda, que eso puede ponerle un gracias, ¿no es cierto? Por supuesto, una carita, un corazón, muchas gracias. Pero no le estás diciendo, sí, nos vamos a ver, lo que sea. Claro, eso es verdad. No vamos a traspasar los valores que tenemos nosotros. Eso es lo que tenemos que fijar bien. Porque si el otro me es infiel y yo me siento mal porque fue infiel, el problema es del otro, los valores que él tiene con respecto a la fidelidad. No soy yo. Entonces, hablo, trabajo, veo si lo perdono. No, pues también podemos perdonar. ¿Por qué no vamos a perdonar una infidelidad, no es cierto? Se puede perdonar. Sí. No cuando llevamos dos vidas paralelas y que hace 10 años que están juntas dos familias que hay casos. Sí. Entonces, bueno, ahí, obviamente, ya vemos los límites del perdón, dónde se puede y dónde se puede. Anoche la estaba escuchando en la radio que estaba hablando de la zona de confort. De la zona de confort, exactamente. Eso también, salir de nuestra zona, siempre darnos cuenta de todo. En la autoindagación radica, creo que la solución de todo. Me pregunto, ¿estoy en una zona de confort? Estoy viendo donde estoy, estoy con una pareja celosa, pero continúo acá. Aguanto. Porque estoy cómoda, porque me da bienestar, porque un montón. O sea, hay muchas razones o motivos por las que yo puedo continuar, pero sigue siendo una zona de confort. Y justificaciones, ¿no? Pero él me cela porque me quiere, ¿no? Porque nunca dice mal algo. Nunca, nunca, jamás. Eso es algo erróneo, ¿no? Él es así nomás. Él es así. O no me cela, no me amás porque no me celás. No, no, no. Justamente te ama. Claro. Te ama, se siente seguro de vos y está conforme y contento con vos. Entonces, sí te está, te quiere y te ama. El celoso no es, es problema de él, de él con él. Entonces, que lo está proyectando en vos y te está celando. O sea, que vos sos un momento y un motivo para proyectar él, su baja autoestima y todo. Claro. Los celos llegan a ciertos niveles de... Al femicidio. De femicidio y de... Pero fundamentalmente violencia. Violencia psicológica, violencia... Violencia, te rompen todo el auto. Violencia física. El otro día uno olvidó justamente de una chica que le rompía el auto a la otra chica. Ah, la chica. Claro, porque la culpa tiene la otra. Él no. Ah, él no. Él es un santo. Ahí está bien. No, el pobrecito lo obligaron. Como que la pareja fuera la otra chica. Esa que buscó, le buscó a ella. Exacto. Y con quién tengo que arreglar. Con mi pareja. Porque chicas van a ver un millón. Con mi pareja. O sea, siempre cuando se separan. Ay, le sacó el marido. No, no, no. No le sacó nada. Se fue. No, no le sacó nada. Se fue solo. Exactamente. O se fue sola. O se fue sola. Nadie le puso una cabeza, nada. Nadie le... Exactamente. O sea, no es la decisión de ella, buscó y le sacó. Se separó una familia. Pero es cuando dicen eso. Eso es normal escucharlo, ¿eh? Sí, ella separó una familia. Rompe familia. Pobre tipo, que fue obligado a estar con la otra mujer. Exactamente. No, no estaba obligado. Que me imagino que encima empieza la búsqueda por el hombre. ¿Ustedes se dieron cuenta que nunca dicen que el hombre es... Ah, pero qué es, 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 qué es. No, siempre la mujer la marchaba. Pero porque necesitamos buscar, ¿no es cierto? Un culpable. Vivimos en una sociedad machista. Fíjese lo que va a opinar. Vivimos en una sociedad machista. Y sí, totalmente machista. Siempre la culpa es de la mujer. Aunque hemos avanzado mucho. Ah, viste que el fulano la dejó. Y sí, sí, semejante. O una amargada. Exactamente. Siempre tiene, o sea... Siempre la mujer tiene la culpa. Se separó, sí, sí. Y también ella lo recontra, guampeaba. Siempre tiene la culpa la mujer. Y sí, pero puede ser como se decía siempre, ¿no? Incompatibilidad de caracteres. Exacto. Y te das cuenta y es cierto, ¿no? Porque no te llevas bien con esa persona. Y se fue con otra. Ahora, se da mucho... Perdón que estos temas me interesan. A ver. No, 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 no. No te pregunte sin miedo. Sin miedo, pregunte. Hay muchas gente, muchas parejas que deciden continuar dentro, conviviendo dentro del mismo techo, pero con vidas totalmente para él. Sí. Nos separamos, pero seguimos conviviendo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí quizás sea una parte ya económica que nos puedan dividir. Nos llegan a un acuerdo, digamos. O alquilar, o adquirir otro bien, otro inmueble para separar las vidas, porque... O si no, ninguno de los dos la hace tranquila, quieras o no, estás viendo qué está haciendo el otro. Claro. Excepto que lleves muchos años de matrimonio ya. Bueno, eso. Y ya no... O sea, está bien que salga con las amigas, está bien que salga con los miembros. O sea, no te interesa mucho. Nosotros, la parte de los chicos jóvenes son los que están más atentos. No pasa, ellos se van. No pasa. Ellos se van. No se quedan, ¿no es cierto? Ahí. Porque esa sería otra zona de confort. Estoy cómoda en esta casa que estoy. Voy a continuar acá. No nos vamos a ir ninguno de los dos. Estamos cómodos los dos. Está bien, no queremos seguir. No vamos a separar. Pero es una zona de confort, sigue siendo. Claro. Andar de otro lado. De ese vínculo, digamos. Tener una libertad compleja. Sí, cada uno hace su vida con su pareja, digamos. Busca otra pareja, va, o sea. O lo que sea. Y felices los cuatro. Felices los cuatro. Felices los cuatro, dijo Maluma. Es increíble, pero bueno, pasan estas cosas, 2022. Pero, ¿será que están así, viviendo bajo el mismo techo, que son felices los cuatro? Eh, no. No. No, porque ahí estábamos hablando de los celos normales. Yo creo que ahí va a haber alguien siempre que sufre más. Que va a reclamar. Que siente más, me parece que sí. Uno que va a permitir y otro que no. Ahí hay que dividir y hay que decir, establecer ciertas reglas, ciertas normas que me dejen vivir de esta manera no convencional, ¿no es cierto? Porque si los celos son algo normal dentro del clano de una familia, y también de una, como te decía, hasta los animalitos. León, no sé, la de la leona. La leona no quiere que le saquen su león. No. Y son seis leonas a lo mejor, pero que no vengas la séptima. Siempre vamos a celar, pero eso es algo normal. La leona lo hará por la reproducción y todo. La persona que esté ahí y que va a recibir, ojo que también hay parejas abiertas. Abiertas. Sí. Y libres. ¿Y qué permiten esas cosas? Son acuerdos. Son acuerdos. Y se respetan. Hay parejas que no son monógamos. Y le parece de lo más bien y lo más normal que vamos cuatro juntos. Ahora hay que saber manejar eso, ¿eh? No creo que nuestro chaco esté todavía la mente adaptada para que veamos felices los tres, los cuatro o los cinco, ¿no? Exacto. Este ya va a ser otro tema. Los celos, bueno, después yo quiero hablar de los celos y de esto también, de los amores a la distancia. Amor de la distancia. Entonces en tu próximo tema hablamos de amores a la distancia. Sí, me encantó. Sí, quiero saber si funciona, ¿no? Soy una máster. Tres años de amor a la distancia, así que... Tres años de amor a la distancia, Marisa, qué gente. Olés, olfateás cuando algo está raro. Cuando se está perdiendo la magia. El interés, la magia. Ese es otro tema. Y esos son todos los temas que le pasaron a los otros. Ahí se vengan mañana. Mañana sábado hacemos por vos. Hacemos por vos el informativo mañana sábado, si querés. Bueno, un gusto como siempre, chicas. Así que a disposición de ustedes, a la orden, cuando quieran. Seguimos hablando de amores a distancia, amor. Amores a distancia. Yo lo quiero saber, eso me interesa. Excelente. ¿Dónde te encontramos? Dodero123, Instituto y Estética Arapilates. En las redes, coach-marisata-borda. 3624-708023.